Saludos, saluditos. Por acá están despidiéndose las comadres. Estamos dándole la despedida, pero a lo mejor era ver. Cualquier duda, mándenmela decir. Yo soy especialista en cinecológica. Igual si quisiera mi contacto, también se lo puede dar a mi mamá. Sí, sí, claro. Cualquier duda, ahí estoy. No lo consultamos. Para eso somos comadres de acá. Sí, claro. Bueno, pues cuídense, muchas bendiciones. A mí me gusta conocerla y pues, comadre. Muy bien, comadre. Nos estamos viendo. Primeramente Dios, cuídense. Y ve algo de su trabajo, porque eso está peligroso. Sí, la verdad sí. Yo le cuento de que en trabajo salgo a las 11 a la hora de almuerzo, de ir hasta las 4 y media. Sí. Y en cuanto de la comida, luego yo no le permiten entrar a uno. Es cierto. Bueno, aquí vamos con Lulu, que nos va a acompañar a una pupuseada gracias a Don Conchito. La última, la última pupusea del año. ¿Por qué no entiendes? Don Conchito siempre la saluda ahí en el chat a usted. Sí. Saludos a Lulu. Saludos. Sí. No, él es Javi. O sea. Ah, ¿es tu primo? Sí, a mi primito, claro. A mi primito, Don Conchito. ¿De repente le dice Conchito, no? Sí, sí, él es mi primito. Él es Javi. Es que Don Conchito es tu nombre artístico. Ajá. ¿Otro el Dios? ¡Claro! Vamos, ya llegaron las pupusas, dicen. Bueno, Lulu creo que anda caminando por aquí, ¿no se la cree? No, no, no. ¿Verdad? Yo nomás lo veía en los videos, sobre escribirlo aquí y ahora. Ajá. Aquí y ahora. Ni modo. Ay, no pasa nada. No lo apoyas bien. No pasa nada, mi amor. No se preocupe, vamos a comprar otra. Ja, 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 ja. ¡Poco te lo los van! Ja, 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 ja. Algo épico, bueno. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Un accidente. Ja, 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 ja. Ya, ¿verdad? Ja, 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 ja. No pasa nada. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Amén. Mucho gusto. ¿También? Sí. Ya lo arreglaron, ¿eh? Ya pasó. Solo era esa parla que salía la presión, nada más. ¿La presión era? No la había roto debajo. No, o sea, no la había. ¿Cómo no? Está rota, pero como ya le salió toda la presión que traía. Entonces, al quitarle el tapón, sale la presión, creo yo. Yo no la pido, tengo. No, aquí tiene el hoyo. Ah, vaya, de acuerdo. ¿La rescataron? Son listas, son listas, la rescataron. Una pierna. Nada más era para hacer el video, dicen ellas. Bueno, aquí estamos llegando a esta gran pupuseada. Gracias a Don Conchito, a mi primito, que siempre está por allí pendiente, invitando a la colmenita de los indios a disfrutar, a convivir un momento. Se le agradece y Dios le multiplicará, indudablemente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Mamá, que está bella! ¡Ah! ¡Qué lindo, mi niño! ¡Qué bello! ¡Mire, ve! Bueno, aquí vamos con Mateito. ¿Cómo dice? Todavía hace tiempo. Sí. Aquí vamos con Mateito, que viene ya listo para comerse sus tres pupusas, ¿verdad, Mateito? Sí, dice. ¡Ay, qué lindo! ¿Le platicón? ¿Le gustan las pupusas? Sí. ¡Vaya! Sí. ¡Qué bueno! Se va a comer tres pupusas, dice Mateito. ¿Voy a ir a ver que tenía miedo? ¡Véngase! Aquí estamos llegando ya. ¡Vamos, mi niño! ¡Oh, mira! Y nuestra invitada la estamos dejando atrás. ¿Qué se siente estar en este lugar? Maravilloso. ¡Bello! Y sobre todo con esta recibida. ¡Mire, con la recibida! ¡Mire, ve! ¡De lujo! ¡Doble recibimiento! ¡Ah! Muchas gracias por este recibimiento. No me lo esperaba, ¿eh? De verdad. Pero la verdad es que sí. Y eso es todo un clave. Con niñita. Muchas gracias. Pero mire, doña Silvia. Ahí la tiene el cartelito. Mire, tempranita lo hizo, ¿eh? Bien bonito. Ahí están sus vejiguitas. Y mire. Dobla ese recibimiento. ¡Mire, qué lindo! Con mucho amor de parte de la colmenita. ¿Qué les parece? ¡Ay! Maravilloso. ¿No tiene que ver? De verdad que nunca me hubieran hecho algo así, ¿eh? De verdad. Les agradezco de todo por hacer. Y como todos los nunca se llegan... Ajá, buscamos. Ok. Bueno, así es que a servir la pupusa, se ha dicho. Por familia vendrá igual. Sí. Así le pide. Vaya. Vamos a comenzar a abrir la primer bolsita para ir quizás comenzando a servirla. ¿Ahí viene? Ajá, tienen que haberle puesto. ¿De quién es esa? De Margarita. ¿Nia Margarita, la suya? ¿Nia Margarita, dónde está? ¿Nia Margarita? ¿Vaya, Nia Margarita? ¿Nia Margarita? ¿Deja la suya? Vaya, para que empiecen a servirlas. Mateito. Hola, no me conoces, pero yo es Michele. Bueno, para terminar este video, palabras de mi amiguita bella Lulu en persona para mi primito Don Conchito. Bueno, que conoce el nombre artístico. Ah, sí, ¿verdad? Hola Don Conchito, saluditos y muchas bendiciones. Y si usted quiere, puede decir Javi. Ah. Muy bien, muy bien. Javi. Él siempre por ahí veo que la saludaba. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Así es que sí. Muchas gracias y muchas saludas. De acuerdo. Bueno, la última pupusilla del año está por comenzar. Y si le quieren decir algo a Don Conchito, hermana Mari, para terminar el video. Pues que muchas gracias. Siempre disfrutamos de estas ricas pupusas. Él siempre se acuerda de nosotros, de nuestros pequeños. Siempre lo lleva en su corazón. Y muchas bendiciones para este fin de año. Que Dios lo guarde y prospere muchísimo su vida. Todo lo que sus manitas emprenden, pues sea de bendición porque sé que a él le gusta compartir con los demás. De acuerdo. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye. Chau. Chau. Chau.